10 cosas que debes saber de Majal. 1. 477 lotes residenciales premium, urbanizados en régimen de propiedad en condominio y con amenidades. Fecha de entrega en 2025 para etapa 1 y 2, y para etapa 3 y 4 en 2027. 2. Casa Club en el corazón de la privada más 3 canchas de padeo. 3. Urbanización completa y pavimentación con concreto hidráulico. 4. Ubicado en Concal, a 12 minutos del norte de Mérida y 20 minutos de la costa Esmeralda. 5. Múltiples vialidades para conectar con la ciudad Mérida, carretera Mérida-Ciuxulub, nueva vialidad de Tiscuitún y vialidad de Cibixaltún. 6. 9 núcleos recreativos, cada uno con personalidad y diseño arquitectónico. 3 social park, 2 botanic park, un pet park, un yoga park y un parque de contemplación. 7. Privada residencial Fall Pack Friendly, adaptada con dispositivos adecuados para las mascotas a lo largo de la privada. 8. Reglamento de construcción disponible para su consulta. 9. Ideal para proyectos de vivienda a corto plazo, construcción de casa y reventa o renta de casa en plataformas digitales. 10. Plazo máximo de financiamiento de 48 meses.